En establecimientos donde se ofertan productos y servicios como alimentos de mar, hoteles, centros recreativos, restaurantes, entre otros, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realiza verificación sanitaria como parte de los operativos Semana Santa y Cuaresma 2015. El comisionado estatal Ignacio Ramírez Sánchez puntualizó que el objetivo es garantizar al visitante y a la población tlaxcalteca la prestación de servicios y el consumo de alimentos de calidad. Se dio ahí un curso a criadores de tilapia de Atlangatepec, a dueños de establecimientos con venta de pescados y mariscos. Se ha dado mucho fomento a los expendedores de estos alimentos y ahorita hemos estado verificando y haciendo el control sanitario para que todo esté en orden, para que estén en un lugar con condiciones sanitarias adecuadas y en eso estamos en cuanto a la Cuaresma. En cuanto a la Semana Santa, bueno, pues tenemos una serie de, también de concertaciones, de pláticas de fomento a todas las tiendas de autoservicio, hoteles, moteles, restaurantes, bares, gasolineras, terminales de autobuses y que vamos a hacer la vigilancia sanitaria. En las tres gerencias regionales ubicadas en Tlaxcala, Huamantla y Apisaco, se otorgará cobertura a los 60 municipios del Estado. Por ello, el funcionario estatal invitó a los propietarios de los comercios a cumplir con la normatividad. Primeramente su documentación legal, que tengan licencia de funcionamiento, que tengan aviso de funcionamiento por parte de esta comisión, que los que preparan alimentos o bebidas tengan sus exámenes de laboratorio. En fin, que cumplan con su documentación legal. Y en cuanto a los productos, pues que los estén preparando de manera higiénica y que las condiciones del local estén favorables. En lo que va de la implementación de ambos operativos, no se han aplicado medidas de seguridad en los establecimientos. Yo creo que los comerciantes sí están haciendo mucha conciencia de la importancia de tener sus locales higiénicos, de vender alimentos de calidad y de eso les beneficia a ellos porque van a tener más venta y eso nos beneficia a todos, a mí como autoridad sanitaria, de no exponer a nadie a un riesgo sanitario y a la comunidad que está segura de que consume alimentos de calidad. Hasta el 6 de abril se desarrollarán las acciones de Semana Santa y Cuaresma 2015. Al número telefónico 012-4646-653-99 o al correo electrónico ignacio.ramírez arroba saludlags.gov.mx puede presentar quejas por algunas irregularidades que presenten productos y servicios. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.